Pero es que no se... A ver, a ver una rápidamente Si Demon te arriesgado Aquí hay... un man En pleno fin 2 Pasillo Secuencia de demolición activada Demon voy a dejar de mirar un momento Listo, listo, listo Abro aquí esa ventana Si, pues lo tiene ahí en el pasillo Listo, no hay nadie en principal En pasillo hay uno, aquí en pin 1 Ahí por, ya vamos a lanzar uno Si, defendeme, defendeme Ahí está, ahí está, ahí está Queremos No, 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 no sé por qué Se llevan a entrar como locos Esta la otra bomba De hecho, un muy novio Una vez Ahí están mis... Las camaritas de... 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 Muerto, muerto, muerto Entro, 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 entro Uy, chamo, chamo, chamo Planto, 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 planto Laacción de la habitación Estaba de la habitación Estaba para abandonar la venta Por abajo Por abajo Por abajo Por abajo Por abajo No hay nadie por ahí Filas, filas en cama Ey, banana Banana Eh, eh, eh Miren, el que murió Mira el Drone que está en principal por favor que no nos miren por las ventanitas esas de mierda lesion esta adentro que voy a desplantarme no no esta desplantado yo no esta adentro lesion esta adentro no le coman, no le coman, no le coman no le coman, no le coman no le coman, no le coman que la bomba no esta cogida yo tengo las camaras de silla ahi entró no le coman, no le coman puede matarlo, puede matarlo dele, dele bomba osciles armada si no me ha ganado ya no le coman insano ya me escucho mucho mejor listo dos aca, dos aca y no se me acerquen no se me acerquen se me ha hackean aqui y esta la negra con el escudo aca ojo ojo se viene capcan se viene capcan esta ya hackeale toda esa perra y porque esta pendeja esta con otro de aqui usted deberia estar destapando los haches pendeja dios mio todos estan aca me doy la vuelta no chamo yo creo que lo voy a cambiar golazo buenisimo y el compañero excelente bueno cambio de planes el bromas mensaje cancelado bromas vale y tu mensaje muchacho le gusto escuchar ahi mas cerquita ya droneo adentro los haches ay me fui ocultado que mi dos veces el boton que no era adentro perfecto asi es que se juega asi es que se juega a lo bien que esto deberia tener que donde esta droneando? aqui en area abierta y no hay nadie ok va a abrir un hache entonces que bien me comien excelente me asusto como con el captain? no te agobia el demon no a sapiro va muerto es lesion joder aaaah a media vida la vela el sedax ha sido recuperado donde esta? ahi mismo? si esta en la puerta cuidado con los capcan sispes velo ah no baila ahi esta la vieja esta sispes corra chamo corra corra si sispes es un chochon weon que van a rea si ahi lo tenias de espalda sispes ahi lo tenias de espalda sispes aqui leo sispes ah eso bueno crack pero con los capcan ahi ya no hay ningun capcan demon 15 segundos 15 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos suerte esta pendeja hay que recuperar el sedax aliados neutralizados la hacker no 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 que no hablas mas si ya le digo demon demon hay alguien hay alguien demon quítate pues aca hay pues yo creo que si el manate inteliente ya 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 se fue ya se fue demon no ahh jajajajajajaja no oh SK y donde esta? esta por aqui Pino 1 yo creo que lo tiene abajo no se si lo tiene abajo ah ya destruido ese que se perdió se puede ver a persona va a abrirle aqui al lado si esta SK demoliendo con selma hay uno en Pino 1 Ah bueno demon, mire por ahí, mire por ahí Haz que demon tiene el diffuser, háganlo demon, háganlo usted Yo le miro que no le piquen por ahí Una buena Homelo perro Un objetivo, ¿quién hay? No sé, yo le miro la camarita del Zeus Ah, véalo ahí en el fondo, ya lo acabaron de matar Si me lanza humo me meto y planto Eso listo No, ahí van a ir Americano, si yo le hago esta cámara, acá, acá Queda un enemigo Bueno, igual ahí ya no le van a entrar, si lo he... Dejarme de bomba iniciado, protejan el SEDAX Ahí está la cámara ¡Ah, sí está! ¡Gracimelo, mamá! Defensores neutralizados, vencen los atacantes ¡Ah! Bien, bien ¡Vamos a Melos! ¡Vamos a M-m-m-m-melos! ¡Acá! Dentro del cuarto Lista para ratar y visitarse ¿Ya están dentro, dentro? En este cuarto hay personas Estadroneando Acá adentro, estadroneando No sé si está ahí acoso No sé si está ahí acoso Puta madre, no te lo puedo creer Media vía está el hijo de puta ese ¿Dónde estaba? En la ventanita ¿Dónde está el Deimos? En la ventanita Arriba en el techo Sí Siguen droneando Estadra peleando en ventanas De afuera, Demo Yo creo que podrías bajar ya A la ventanita De ahí Estadra peleando ventanas Sigue ahí Sigue ahí, Demo Está bien cerquita Está en la ventana más cerquita De todas ¡Mátalo! ¡Mátalo! Buenísima, Demo Ahí hay uno en este pase y yo hay uno Quedó tocado Sí, está Está tocado Hacia otro No, pero es que yo baila porque... Es IP5 estaba abierta Se fue hacia... Se fue hacia la... Hacia la fondo, hacia la izquierda Volvió al... Al elevador Está en el elevador, Demo Está dentro del... Muertes, buenísima Muertes Del ascensor Es que elevador 15 segundos El que esté muerto me miró al drone Porfa Vea, van a plantar, van a plantar Van a plantar Van a plantar, van a plantar Van a plantar, van a plantar los dos Están estuñados los dos Dele, dele, dele con toda Dele, dele con toda Manden, manden hasta mierda Muy buena, papá Buenísima, buenísima No está ahí, no está ahí No está ahí Es la verga No, muchachos Déjalo, chamo Pues normalmente van a entrar por aquí Oye, oye, están entrando... Varias personas Bienvenidísimos todos Oye, que alegría Tan bárbara Play Blizz Blizz acá Blizz acá Pues que se ruchee y se... comé los dispar Blizz acá Blizz acá Co?! ¡Perro! Me dañé mi droncito No, no lo pines en rojo que con el amarillo era suficiente Si, por eso se dan cuenta que no tiene cámaras Eh, me hackearon Me posicionaron Aquí, aquí detrás Tengo un robotcito al lado El piloto está ahí en servidores Es tuya, destruya el bicho Te haría rechipar que se pudiera destruir ¿Se imagina? ¿O que un compañero se lo destruyera? No, eso sí Lo pone para la próxima temporada No, todavía no Muerto alguien, no sé quién era, pero murió Entraron Alguien está plantando Buenísima, buenísima Ah, yo tengo el dron ahí cubriendo esa entradita Eso, mané, no planta ni lo peor Ahí sí, está el otro también Allá, siguen servidores, están servidores No, estos chamos ya no entran No, ahí solo es un Ah, no, pero el compañero es como medio Wow, marica ¿Qué hizo? Se voltó del hatch, sin mirar para ningún lado Solo se voltó para abajo así Se va a dar la risa Oye, victoria Eso es muchachos, creo que comenzamos a jugar otra Otra, 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 otra Voy a mirar un celular A ver qué dice por acá Una última Que ya me toca del líder En una media hora, más o menos Gracias 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 Gracias